Hola WineCoders, espero que estén muy bien. El día de hoy estaremos hablando acerca de algunos comentarios que han dejado en el canal y quisiera darles respuesta. Inclusive, consideremos esto como un nuevo espacio que hace parte de nuestros podcasts, pero en este caso donde estaremos resolviendo preguntas de nuestros seguidores. Así que, ¡vamos para allá! En primer lugar, Renzo Oz nos pregunta, Hola, estoy aprendiendo programación de cara a conseguir mi primer empleo junior. ¿Recomiendas aprender Angular desde lo tradicional, basado en componentes, o ya sería mejor aprender Angular 17? Gracias Renzo por tu comentario. En efecto, es una pregunta muy común. Sabemos que Angular antes trabajaba de una forma con nuestros elementos, que nosotros teníamos un AddModule. En ese AddModule podríamos nosotros importar nuestros componentes creados y también de otras librerías. Pero hoy en día trabajamos es con Standalone Components. Entonces muchos se preguntan, yo debería aprender Angular 17, que la notación es diferente, trabaja con Standalone Components, Server Site Rendering es mucho más sencillo que antes. Entonces, ¿cuál debería aprender? Bueno, la respuesta a esto es que si nos vamos al sitio oficial de Angular, vas a notar que ya dice en sus versiones que van a lanzar prontamente, de que Angular 16 pierde soporte el 8 de noviembre del presente año. Entonces, evidentemente, si empezar ahorita a aprender, en el mes de septiembre, pues es muy conveniente empezar desde Angular 17 como mínimo, porque ya con la salida de Angular 19, todo de ahí hacia atrás pierde soporte. Ahora, es normal que a veces consigamos trabajo, que haya chamba en versiones antiguas, pero no te preocupes porque si entiendes bien cómo funciona ahora, entiendes bien cómo funcionaba también en el pasado, no es muy diferente, hay algunos cambios. Mirko González nos dice lo siguiente, excelente aporte, buen code, está hablando de Flutter en este caso, sobre todo por los tests. Por mi parte, normalmente creo una capa de Network Layer para manejar y separar el manejo de consulta HTTP como un package, y lo voy pasando de proyecto en proyecto y a ahorrar tiempo. Felicidades y muchos saludos, desde Chile, bendiciones. Saludos, Mirko, que te vaya muy bien, un abrazo grande aquí desde Colombia. Hermano, mira, tienes toda la razón, es muy bueno tener ese conjunto como de librerías que tienen un impacto a la hora de desarrollo, y sobre todo que son necesidades que vamos a estar repitiendo en el tiempo. Entonces, ahí de pronto estábamos hablando de cómo realmente hacer una consulta HTTP en Flutter, y cómo testearla, y vimos la importancia de no depender del cliente HTTP mientras estás desarrollando, para que no generes un fuerte acoplamiento del cliente en tus peticiones. Porque si alguien necesita de pronto inyectar un mock o de pronto hacer algo diferente, pues va a ser mucho más difícil. Y aquí lo que nos cuenta Mirko es si él tiene una buena práctica al crear esa librería e irla compartiendo. Pues a mí me parece bien, si tú sientes que tienes problemas comunes a tus aplicaciones, que como desarrollador, y creas una librería para esto, es genial. De hecho, lo que yo sí diría es si de pronto ves en algún momento que puedes hacer algo de pronto open source, si tú sientes que has identificado algo que le faltan los paquetes, genial. Y debe ser así, porque si creaste algo nuevo, debe ser que viste algo interesante por ese lado. Ahí para completar, en arquitectura limpia, ¿dónde irías en Network Layer? Los leo en los comentarios. Buenos días Daniel, excelente video. ¿Sabes si es posible hacer despliegue con Code Magic usando los diferentes Playboards? ¿O es necesario hacer otra cosa extra? Super Android Max, gracias por tu comentario. En Code Magic tú puedes utilizar los Playboards. De hecho, Code Magic tiene la opción para que le agregues el Playboard, el nombre de tu Playboard, y él lo va a ejecutar. Entonces, tranquilo, puedes utilizar Playboards. Es bastante sencillo. Inclusive, también lo puedes hacer con comandos de consola. Pues sencillamente haces el Build, pero teniendo presente cuál es el Playboard que vas a utilizar. John Jairo Erazo Guerrero nos hace la siguiente pregunta. Hola, una pregunta fuera de contexto. Ya estudié DART. Se supone que ya manejo los conceptos básicos. Ahora, quiero empezar con Flutter. ¿Cómo lo hago? ¿Tú tienes un curso básico? Sí, en este canal contamos con un curso que se llama Wayne Flu, que te da esta certificación si lo terminas. Empiezas desde un nivel básico hasta llegar, ahora donde vamos, un nivel intermedio ya casi avanzado. Entonces, es bastante interesante que lo vayas haciendo. Por otro lado, te felicito por estar estudiando DART y llegar con esto a Flutter, pues ya tienes todos los fundamentos del lenguaje para iniciar a aprender acerca de esto. Algo interesante que yo creo que todos deberíamos aprender como desarrolladores Flutter es de pronto hay unos guidelines de DART que me parece excelente que los conozcas y están en una página que se llama DART Efectivo. Aquí se las voy a estar mostrando y esta página es oficial de Flutter, perdón, del equipo de Google que trabaja en este caso con DART. Y es muy importante acá notar que nos dan hasta los estándares y te muestran cuál es la buena práctica y cuál es la mala práctica. De forma que cuando llegues a un equipo y pregunten, vea, hay que definir guidelines de DART, nosotros decimos no, basémonos en lo que es el Efective DART. Claro, hay algunas convenciones particulares por equipo, pero aprovechar estas condiciones particulares que tenemos dadas por el equipo de Google. Alejandro RW3 nos pregunta que dónde va a ser el Flutter con Latam, en qué país y en qué dirección. Bueno, en este caso nosotros tenemos el evento en Flutter en Arequipa. El Flutter con Latam es uno de los grandes eventos que tenemos a nivel de Latinoamérica hablando precisamente de Flutter. Y en efecto, invitamos a todos y si eres parte de esta comunidad de Wayne Coders y quieres ir, recuerda que me puedes escribir por Discord. De hecho, les voy a dejar el enlace a la comunidad y pueden obtener un descuento especial para asistir. Así que, ténganlo eso por allí presente. En el video de arquitectura limpia en Angular nos dice DELAD de JVC. Dice, sería genial que hagas un video con un cruz más elaborado, explicando un poco más de Clean Architecture. Excelente. Hermano, en efecto, sí, muchas gracias ahí por tu comentario. Sí, a veces lo que me pasa, muchachos, es que no encuentro el tiempo para hacer ejemplos más gruesos, ¿cierto? Entonces, en efecto, sí que lo tengo en el radar. Inclusive, ahorita cuando acabemos este curso que estamos haciendo de Flutter, tengo debajo, como tal, ya algo organizado de cómo implementar una buena estrategia de Micro Frontends con Angular. Y es un curso completo hablando de ese tema. Y va a ser muy interesante para todos los desarrolladores Angular. Y, bueno, ahí puedo aprovechar y tener algo bastante interesante con un cruz bien chévere para que podamos implantar una arquitectura limpia un poquito más robusta de la que ya vieron y de pronto ahí empaparnos más de ese tema. Muchas gracias por quedarte hasta esta parte del video. En verdad, hay muchos comentarios que veo en la comunidad donde agradecen el contenido y esto me ha dado fuerzas a seguir adelante con este canal. Créanme, a veces no es fácil y a veces yo digo, eh, esto sí estará ayudando a las personas o será que puedo dejar el canal sin más. Pero cuando veo que me comentan que les han servido, que han conseguido trabajo o que han aprendido algo nuevo, esto me llena de fuerzas para seguir adelante. En verdad es algo muy interesante y les agradezco mucho por esto, muchachos. Quisiera también dejarles dos favores especiales. En especiales, el primero es que le des like a este video y el segundo es que por favor dejes un comentario con alguna inquietud que dejas en el mundo de software o en general. Y cuando este video llegue a 20 comentarios, pues haré un video referente a esos 20 comentarios dándole respuesta. La idea es que esto se nos haga un hábito para que como comunidad estrechemos más los lazos y nos demos a conocer un poquito más y entender sus anécdotas también. ¿Por qué no? Me encantaría generar un espacio con anécdotas de desarrollo. Ustedes a veces cuentan unas cosas increíbles y digo, wow, definitivamente el mundo de software es algo muy apasionante. Y a veces también lo deja uno meditativo a algunas cosas que se encuentran por allí. Muchachos, espero que en todo lo que hagan tengan mucho éxito. Que la pasen muy chévere y les deseo un feliz día. Un abrazo grande. Un abrazo grande.